Ser líder católico tiene muchas cualidades, pero nos podemos quedar con tres, el servicio, la caridad y el testimonio. El servicio que prestamos a nuestra iglesia, la caridad con nuestros hermanos y el testimonio de la fe. Por eso a ti joven te invito a que te escriba la Academia de Líderes Católicos del Perú en nuestra diócesis de Tacna y Moquegua.